Yo empiezo yo porque a mi si me dan la gaya Porque rimando yo tengo la talla Tengo estos gestos para rapear en los dulces Así se rapea, en los que puedes vayas Como ocho más, me queda una más para improvisar Estos audífonos se usan para dar mensajes Y que a tu mente si puedan llevar Ya, pero mis rimas son clandestinas Tú me quisiste ganar, te queda grande la tarima Tienes que usar estos audífonos para que tu amigo en la casa Te ayude y te diga una buena rima Mira que yo entro hardcore Mira que te confía a ti, mira que te causa pudor Mira, tú no sirves para rapear El rival trabaja y que recito es el señor locutor No necesito ese objeto, yo mi pana Tranquilo, que necesito el son y son ¿Para qué necesitar esa albífalo? Cuando yo rimo con mi propio peco Yo lo necesito, eso no es necesario Yo las veo, como en la gente del barrio Yo no necesito eso para hacerlo Yo pienso, yo hago sin el negro, sin fila Y por Bickbox Tranquilo, que tú me has quedado Bickbox, no, aquí ha sonado Dicen que lo utilizan para trabajar en los buses Pero yo, de pasajeros, te doy un centavo Mira que yo respiro Porque tengo las rimas que aquí te encantan Háblase de Bickbox, yo no necesito un bífono Yo te grito, explula el puto ahí con la garganta Yo soy un rapero que se sube a rapear Que se sube a los buses y ya te vas a mostrar Cambio de este chico, el de la entrada El de la 8, mentiroso Y me come a pedir caridad Y así no, la gente debe trabajar Y así sea con caramelo Se tiene que buscar la vida Ese es el problema Que tú me has quedado en el héroe Tranquilo, que no me he noti un loopy Mira como te mataré Al estilo de Carlos Tutti Necesitas esto Mira, te detesto Maldito, eres inútil Bueno, se me fue el rap online Dijiste de Bickbox Y dijiste de muchas cosas por ahí Pero yo no necesito esto Ni bífono, ni micrófono Como sea, maldito, te tiro el postline ¡Tiempo! ¡Los aplausos públicos! ¡Los aplausos, esos aplausos! ¡Libre, libre, libre! ¡Cuatro por cuatro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y sacan al aire! ¡Vamos, güey! ¡Maldito, güey! ¡En el quinto piso!